Hablamos de Gerardo Martínez, bueno, escuchamos reacciones del técnico del tricolor. Hemos, en línea general, salvo el primer tiempo con Canadá, hemos sabido jugar, tanto de lo cual como de visitante, y tenemos la cantidad de puntos que tenemos, pero no significa más que eso, hay que seguir trabajando para seguir sumando puntos y llegar lo más rápido posible a la cantidad de puntos que pueden ser estimativos para lograr la clasificación. Bueno, yo ya lo dije, la verdad es que tanto él como Chucky tuvieron Raúl casi un año complicado, Chucky un verano muy complicado, lesiones muy importantes, obviamente las dos con una gravedad que nos preocupaba y con riesgo de carrera, así que ya tenerlo con nosotros y verlo jugar y disfrutar cada pelota y hacerlo de la manera que lo hace, con la intensidad que lo hace, bueno. Nosotros queríamos que los delanteros nuestros hagan goles, que tengan confianza, creo que de eso se alimentan ellos. Nosotros en lo que llevamos de eliminatoria, ha hecho goles Tecatito, ha hecho goles Irvin, ha hecho goles Henry, ha hecho goles Raúl, Rogelio, Alexis, así que para nosotros es muy importante que los delanteros estén efectivos de cara al gol y obviamente estamos muy contentos de que Raúl haya podido volver a anotar con la camiseta de la selección. Son palabras del técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo del Tata Martino, reconociendo que México ha hecho trabajo para estar en ese lugar, que han sido varios los futbolistas que han marcado. A ver, profesor, es que no miente, o sea, no miente Gerardo Martino, lo que dice, y utilizo esa palabra de Alex, es práctico, ¿no? Las cosas como son, es así, es así, es así, y con esto, mucho o poco que hemos hecho nos ha alcanzado para ser los líderes. No miente, pero sí queda esa sensación de que pueden hacer mucho más. No, sin duda, sin duda, por eso te pregunté si te gustaba. Después te iba a decir, Osorio tiene los mismos puntos del Mundial pasado, los mismos que tiene Osorio los tiene el Tata Martino. Yo te iba a decir algo ahorita que está Alex. Sarabia, Urlazabal, Ferran, ¿sabes cuántas posibilidades genera España con la movilidad, con el sistema de esos jugadores? ¿Cómo pisa en el área? ¿Cómo juega los... Bueno, si tú me dices, es que, oye, pues, ¿cómo le harás si no tiene tantos jugadores de tanto peso? Oye, ese es un conjunto. Ese es darle calidad ofensiva para mí. Este equipo mexicano no genera jugadas de gol. Es la problemática que tenemos. Y podrá decir, ¿metió gol Jiménez? Sí, Jiménez se ha metido siempre. ¿Es que metió gol en el Chucky? Sí. Henry Martín, por supuesto, con la América ha metido un montón. Es decir, no engaña. No nos gusta, no genera. Y en una competencia de una magnitud mayor, que estoy muy de acuerdo con Alex, lo vamos a ver en Canadá y contra Estados Unidos. Ahí vas a ver que es necesario generar jugadas de gol y no depender de individualidades. Eso es mundial. ¿Alex? Sí, sí, totalmente. Por eso os decía que en estos dos partidos se va a ver verdaderamente el nivel de la selección del Tata Martino. Pero está haciendo cosas. Ahora que decías lo de Ferran, Sarabia y Oyarzabal, por ejemplo, si nos fijamos sobre todo en la posición del Tecatito Corona, tal como arrancó la eliminatoria y tal como ha ido jugando en estos últimos partidos, hay una diferencia. En los primeros partidos de la eliminatoria, tanto el Chucky como el Tecatito, hablando de extremos y de cómo juega España, España juega con extremos bien abiertos, los extremos de México empezaron mal, empezaron todos hacia adentro. Iba el Tecatito por dentro, iba el Chucky por dentro y eso hacía que los laterales tuvieran que estar ya de entrada, paraditos ya en la zona de tres cuartos sin la posibilidad de romper. México en estos últimos partidos está modificando esa posición, está haciendo que los extremos se queden más enganchaditos a la banda y además hay una modificación táctica también. El Tata ha pasado del 4-3-3 inicial a un 4-2-3-1 agarrando elementos de la selección olímpica del Jimmy Lozano. Estos dos últimos partidos los juega con un enganche, con un media punta, primero es con Córdoba, ayer fue Orbelín Pineda y lo hace también para tener variantes y para incorporar no solamente futbolistas, sino también la manera de jugar de la selección exitosa del Jimmy Lozano. Yo le veo cositas, yo le veo cositas, está trabajando en ello, todavía le falta pues eso, que el media punta, sea Córdoba, sea Orbelín, sea quien sea, rompa mucho más al espacio y pise mucho más área para ser más peligrosos, pero yo soy muy amante y creo que eso lo debería repetir México, mantener a los dos extremos bien abiertos y que cuando reciban, tanto el Chucky como Corona, que tienen dribbling, que tienen uno contra uno, que se la jueguen por allí para que hagan algo parecido a lo que hace Ollar Zabal y Ferran Torres en España. Bueno, para rematar nada más con ese ejemplo que me gustó mucho, podemos debatir si ese tridente es el tridente de lujo de la selección española, podemos debatir, con el de México en el papel, es lo mejor, en el papel son los tres mejores los que están arriba. Yo lo que te digo de ese tridente español, trabaja un montón, yo, ya sabía, yo nunca lo he visto así, en verdad, yo no lo había visto así, nunca, a Sarabia, Sarabia en donde jugaba, jugaba por un lado, yo no sabía de Sarabia, bueno, pues ahora Sarabia luce, Ollar Zabal es goleador, es decir, y han metido cada gol, hermoso. Bueno, pues dejamos el tema de... ¿Y sabes por qué también rinde mucho y por qué la selección española rinde? Perdón, Ada, que te interrumpa, la presión alta, esa es la diferencia, lo que acaba de decir Mario es la clave, el trabajo, sobre todo sin balón, cuando México pierde la pelota, normalmente no tiene la intención de hacer la presión, la famosa presión post pérdida, normalmente lo que hace es, un poquito hacia atrás, y esa es la diferencia entre el tridente de gente más o menos normal, son grandes futbolistas, pero no son superestrellas de España y el tridente de México, si nos ponemos a comparar estos dos equipos, sobre todo el comportamiento de los delanteros cuando se pierde la pelota, si México quiere hacer mucho más daño al rival, lo que tiene que hacer es presionar arriba, robar la pelota cuando cuanto antes la haya perdido mejor, pero claro, ¿por qué no se atreve el Tata? porque lo más delicado que tiene la selección mexicana son sus defensores y especialmente los centrales, que le cuesta mucho correr hacia atrás, por eso no corren.